y antes de ver esta divertida broma no se olvide de darle like comentar suscribirse y darle a la campanita ahora sí vamos a la broma y ahora me vine a esta bonita playa a ganarme mis quetzalitos con este bloqueador solar pero no sé por qué los visitantes no me pagaban acompáñenme a ver la reacción para que no se queme mire para que no se queme a usted también mire venga y en la espalda mire bloqueador para el sol venida vos también te voy a echar hombre venite hombre para el sol mira te va a quemar la sal nosotros ya tenemos muy amable vaya para allá un quetzal señorón un quetzal para que no le queme el sol para que no le queme el sol le falta ahí en el brazo mire le falta ahí en el brazo señor se va a quemar mucho nombre solo solo para que no se queme mire poquito en el brazo venga yo ganándome la vida estoy hombre vendí aquí echándole un poco bloqueador a la gente para que no te queme el sol para que no te quemes hombre un quetzal solo para que no te quemes hombre mira no tengo nada de dinero un quetzal hombre solo un quetzal solo un quetzalito mira mira para que no se queme para que no se queme mire para que no se queme mucho sol mucho sol un quetzalito para que no se queme para que no se queme el sol para que no te quemes no hombre para que no te quemes ven un poquito venite hombre un poquito de cremita venite hombre para que no te quemes un quetzal mira un quetzal para que no se queme mire para que no se queme para que no se queme para que no se queme venga shhhh colocha mire para que no se queme no gracias mire el sol la va a quemar la va a quemar venga ya se va porque solo le voy a achar no quiero solo le voy a achar bloqueador mire ya para usted puede ver, bloqueador, para el sol, para el sol hombre, no te enojes para el sol, llámala, estoy trabajando, es para que no te quemes, es para el sol, para que no te quemes, no, yo estoy trabajando, yo estoy trabajando, estoy trabajando, estoy saliendo, vas lo echando para que no te quemes, y hagamos un saludo con la cámara, con cariño, no te lo veas hasta la cámara,